Hola a todos, estoy muy feliz de poder compartirles otra clase más de inglés. En cada clase les enseño frases nuevas, que como ya les he mencionado en otras ocasiones, entre más oraciones aprendas, más seguro de sí mismos se sentirán al hablar el inglés, porque tendrán más maneras de responder a lo que les pregunten, o de entablar una conversación con un americano. En esta clase van a repetir dos veces después de mí. La primera vez viéndola en inglés y la segunda vez les mostraré la pronunciación figurada por si se les hizo difícil seguirme. Es importante recordarles que yo les estoy enseñando inglés americano, pero a la vez les estoy enseñando cómo se habla en la vida real. Empecemos de una vez. Él tiene una voz tan sexy. Él tiene una voz tan sexy. Él tiene una voz tan sexy. Teníamos una relación tan tóxica. Ella es una mujer tan bonita. Ella es una mujer tan hermosa. Él es un hombre tan guapo. Él es un hombre tan hermoso. Él es un hombre tan hermoso. Él es un hombre tan hermoso. ¿Eres tan buen estudiante? You are such a good student. You are such a good student. Ella es tan inteligente. She is such a genius. She is such a genius. Eres todo un personaje. You are such a character. You are such a character. No es tan mal chico. He is not such a bad guy. He is not such a bad guy. He is not such a bad guy. You are such a good student. This is such a beautiful city. Éramos tan buenos bailarines que ganamos la competencia. Éramos tan buenos bailarines que ganamos la competencia. Éramos tan buenos bailarines que ganamos la competencia. Soy tan idiota. Éramos tan idiota. Éramos tan idiota. Es un niño tan guapo. Él es un niño tan guapo. Él es un niño tan guapo. Tómame una foto, papi. Take a picture of me, Daddy Take a picture of me, Daddy Quiero quedarme aquí, no quiero regresar I want to stay here I don't want to go back I want to stay here I don't want to go back Estás equivocado You're wrong You're wrong Nadie está poniendo atención No one's paying attention No one's paying attention Mi primer cheque ¿Cuánto ganas? ¿Cuánto ganas? ¿Cuánto ganas? ¿Cuánto ganas? Sé que eso es una mentira I know that's a lie I know that's a lie Esta sección, acuérdense que es solo de escuchar y repetir puro inglés Solo para practicar pronunciación Ok, let's get started Empecemos He has such a sexy voice He has such a sexy voice We have such a toxic relationship She is such a beautiful woman She is such a beautiful woman He is such a handsome man You are such a good student You are such a good student She is such a genius You are such a genius You are such a character She is such a bad guy He was such a funny teacher That I couldn't stop laughing We were such good dancers That we won the competition I am such an idiot He is such a good student He is such a handsome boy He is such a handsome boy Take a picture of me, Daddy I want to stay here I don't want to go back Get around No one's paying attention My first paycheck How much do you make? I know that's a lie Si les gustó este video, por favor no olviden compartirlo con todas sus amistades Que sepan que también quieren aprender el idioma inglés igual que ustedes Hasta la próxima, take care, bye bye ¡Suscríbete al canal!